Cinco patas Cinco patas Ay, joder Uy, ya es Valkyrie, ven aquí Y si le va a gastar Ajá Casi 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 ¿Qué está pasando aquí? Se estrelló, loco Se estrelló un helicóptero de la policía en la calle y volvió a despegar Ah, cabrón Se graba eso, se graba eso Jajaja Se cura eso A la madre Se le metió el diablo yo creo Ya Uy No 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 No